¡Ocuria! ¡Bravo! Ahora que yo te veo lo que tú tienes los labios Mami déjame probarlo para ver si yo me sano Dame, dame, pinta labios para ver si yo me sano Para ver si yo me sano déjame probar tus labios De tu boca yo quiero, poquita pinta labios Mami dame que quiero, de tu boca pinta labios Con tus besos yo muero, poquita pinta labios Mami dame que quiero, de tu boca pinta labios Mami, dame, pinta labios Yo quiero, poquita pinta labios Dame, que quiero, de tu boca pinta labios Con tus besos yo muero, poquita pinta labios Dame, que quiero, de tu boca pinta labios Yo quiero, poquita pinta labios Dame, que quiero, de tu boca pinta labios Con tus besos yo muero, poquita pinta labios Dame, que quiero, de tu boca pinta labios Bosa nena con Marito Rivera Y bravo Tu boca, yo quiero, poquita minta al labio Tu voz yo muero, poquita minta al labio Dame, ¿qué quiero? Tu boca, minta al labio ¡Gracias! ¡Gracias!